Bienvenidos importadores, continuamos revisando nuestras redes sociales y le estamos dando respuestas a todas sus dudas y comentarios. Comenzamos. El día de hoy vamos a leer el comentario de Adrián Hernández en YouTube, dice Buenos días amigo, en el electrónico se entra una prensa de calor manual con una pinza con plancha de calor de 3x3 cm, me dice Cuesta 100 dólares, ¿crees que me la retengan? Saludos. Te voy a ser sincero, mi buen amigo Adrián, no tengo idea de cómo sea tu producto. Recuerden, el experto en la logística va a ser el agente a banal. El experto en el producto son ustedes, amigos importadores y exportadores. Si tú como importador no conoces tu producto, no te preocupes, el fabricante de productos sería el experto. Cualquier duda que tenga tu agente a banal, te la pregunta al importador y el importador se la pregunta al fabricante. En este caso recuerden que para clasificar un producto hay que considerar tres puntos. Tienes que enviar fotos del producto, fotos del producto que vas a importar, no uno similar, las del producto. Segundo, un link de compra de alguna página web como Alibaba, Aliexpress o página web directamente del fabricante, si existe. Tres, una carta o ficha técnica o de descripción donde vengan las especificaciones del producto, de qué está hecho, cuál es su función, Watt, voltajes, etc. Con esas tres cosas cualquier agente a banal, cualquier clasificador te va a poder ayudar con la fracción arancelaria. De lo contrario no van a poder dar una fracción arancelaria correcta. En tu caso por el tipo de producto la verdad ni siquiera me animé a mis comentarios en el mensaje porque no tengo idea y así no se puede clasificar. Recuerden, somos logística. ¡Gracias!